Música Cuénteme usted, que yo quería hablar de sana con mi abuela, pero ajá, no se pudo. ¿Cómo es la cuestión de que nosotros somos descendientes de... Usted siempre nos llegaba a decir, de que nosotros somos descendientes de la familia Bolívar, pero yo pensé que te me lo decidi, yo pensé que era joda, yo pensé, ay no me mata, jodida y estamos mando gallo. Pero ajá, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que eso de que nosotros venimos de parte de la familia de los Bolívar? O sea, la ramificación. Bueno, ahorita se están en investigaciones completas, porque nosotros... Toda la vida, mi bisabuelo dijo que éramos, que éramos, teníamos dinero, pero éramos pobres. O sea, en papeles teníamos muchísimas hectáreas de terreno, leguas, pero no la teníamos. No la habíamos reclamado. Ajá, en reclamado. ¿Por qué? Entonces, bueno, al transcurrir el tiempo y todas esas cosas, se han empezado a hacer investigaciones. Ok. Y ahorita pudimos constatar que mi abuelo era familia de un primo de Bolívar, directamente, un primo de Bolívar. Entonces, ¿qué pasa? Que parece que no dejó muchos, no dejó sino un solo hijo, algo así. De verdad, ahorita está en toda esa investigación, pero lo que te puedo decir es que son muchísimas leguas, son muchas leguas de terreno. Y, este, están, vamos ahorita en pro de esa reclamación, porque, este, en esa, eso tiene años que, 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 con los documentos originales, y ya se han ido sustentando y verificando realmente lo que eso, lo que es exerencia, pues, parte de exerencia, que son nada más pocos reclamantes, ¿verdad? Y, este, que, que, bueno, que, ahí hay muchos, muchos, minerales, hay muchos, algo como petróleo, o sea, minerales, oro, o sea. Minerales que, que, que van a hacer próximamente en reclamación. Claro, porque la familia de los Bolívar viene, hay más, tú tienes el apellido de Bolívar. Mi abuela es Bolívar, también, pues, nuestra familia es Bolívar, pues, aponte Bolívar, aponte Bolívar, la aponte a mi abuelo y los Bolívar por mi mamá, pues, mi abuela. Pero, según lo que me está diciendo, era que la ramificación va de los varones, los varones, de Bolívar, 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 Bolívar. Y, la única manera, en nuestro caso, que se desvió, en cierto punto, fue por mi abuela, que es mujer. Y se desvió, porque ella es Bolívar, pero se desvió, y ya tenemos el apellido paterno adelante, que es el aponte. Entonces, aponte Bolívar, usted es Bolívar, pero ya yo no soy Bolívar, pero sería sangre, o sea, yo tengo la sangre, pero yo tengo el apellido aponte, por mi abuelo, porque se desvió eso. Pero es la misma con sanguidad. Pero entonces, el último, digamos, que mantiene, de esta ramificación de nosotros, de los Bolívar, sería mi tío, mi tío Cristian, ¿no?, que es el menor. Y mi tío, claro. Ajá, pero entonces, pero, porque los documentos ya los tienen ya, ¿no? Sí, 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 sí. Y dice que son parte de los guerreros. Y ya, prácticamente, ya... Y lo que se ha descubierto también, es que han habido muchos, muchas personas que han querido estafar. Y han falsificado muchos documentos. Ok. Entonces, ya todo eso está en pro de investigaciones y que, bueno, vamos en eso, vamos en eso. Pero ya, exacto, pero ya el documento está de que dice que son herederos y tal, y ya lo que falta es terminarse los trámites. Y ya se consiguieron también, como te estoy diciendo, esas otras fallas de mucha gente que se quiso adueñar de eso. Claro, y ahorita lo único que hay que ponerse es en el trámite de, bueno, de esa cuestión de la herencia y todas esas cuestiones. Porque eso es terreno tan terreno, muchos terrenos que se tienen que... Pero es increíble porque mi abuela es una persona que vivió muy pobre toda su vida, pues. Demasiada pobre. Sí. Que a mí me gustaría algún día hablar con mi abuela y hablar... En casa hecha de cartón de piedra. De cartón, exactamente. Y siendo millonaria sin tener nada, porque ella era directa de la fortuna de los Bolívar, parte de la fortuna de los Bolívar. Así es. Entonces, fíjate algo. Cuando, rapidito, antes de terminar, nos contaba, le contaba a mi abuelo, a mi mamá, que cuando él murió su mamá, él estaba muy chiquito, era muy pequeño. Y resulta que él sabía, porque él vivía en esa, no en una parcela, en esa cantidad de terrenos. Y su mamá tenía mucho ganado, tenía gallinas, o sea, tenía todo eso. Y cuando muere, como era un niño pequeño de ocho años, llegaron a una familia, no sé si quieras que te diga más o menos el apellido de la familia allá. De Flores, sí, sí, sí. La familia Ledesma, ¿verdad? Muy conocido políticamente allá en el Llano. Bueno, este, ellos llegaron y empezaron, lo embaucaron, o sea, lo engañaron. Y le dijeron, no, este, sí, nosotros te vamos a ayudar y no sé qué. Y se adueñaron de parte de esas tierras, ¿verdad? Y lo que le dieron a mi abuelo en ese tiempo fue un pedazo de queso, un papelón y unas alpargatas. ¿En serio? Y lo corrieron de ahí y mi abuelo quedó sin nada. Sin nada, le robaron todo el ganado, le robaron todas sus cosas. Él quedó huérfano a los ocho años. Imagínate. ¿Él es el abuelo que sería el papá? Él es el papá de mi mamá. Ah, ok. Y ellos eran nada más tres herederos. Si él hubiese sido más grandecito, tuviera conciencia, todo eso lo hubiese heredado a mi abuela entero. O sea, que no se hubiese dejado de quitar eso. ¿Cuál abuela? Si ella no había nacido. Él tenía ocho años. Por eso cuando creciera. Él quedó huérfano. Por eso, si no le hice quitado nada, creciera, hubiese tenido mi abuela. Claro, ellos hubiesen sido apoderados de eso. Pero imagínate, lo robaron a los ocho años. Imagínate. ¿Y él se acuerda todavía de esas cositas? No, bueno, y él murió. Pero él se acordaba y él le contaba eso a los hijos. ¿En serio? Sí. ¿Y él vivió todo su vida? Sí. Claro. Y entonces, claro, él se dedicó a tener unos cochinos. Pero en otro lado. No en esa parcela. No en esas hectáreas de terreno. Miércoles. Y eso sí ya se perdió. ¿O no se perdió? No se perdió. Porque eso tiene los documentos. Los originales. Ah, que son los documentos. Claro. Él tiene sus documentos originales. Claro, claro. Y ya se han autenticado. Si hay casas, ahí se pudieron porque está los documentos. Ya está autenticado. Ya está todo certificado. Que realmente somos los herederos. Digo solo por decir, pero mi mamá es una de las... Digo solo por decir, claro. Sí. Pero es increíble porque yo siempre... Digo solo por esa obra ahora. Porque yo me acuerdo que usted me decía eso. Que nosotros éramos herederos de Bolívar. Pero yo pensé que ese era chiste. No. Porque usted tiene apellido Bolívar. Pero ajá, uno que va a pensar y uno dice, no, bueno, de ese apellido se ha repetido. Claro. Pero... Pero no. Increíble, verdad que sí.